Hola a todos, hoy vamos a comentar cómo contestar al apartado 1-2, adecuación, coherencia, cohesión de la EBAU, de lengua castellana y literatura de la región de Murcia. Tenemos que dividir nuestra respuesta en tres párrafos cuya primera línea contendrá las palabras coherencia, adecuación o cohesión o algún derivado, y el total de la respuesta sumará de 15 a 20 líneas. Este es el texto que hemos elegido, la opción B de la prueba de septiembre de 2020. La coherencia es la propiedad que dota al texto de unidad de sentido. En este apartado hay que indicar el tema, la estructura y el tipo de estructura del texto. La mejor fórmula para expresar el tema del texto es sustantivo, más abstracto o más complementos del nombre. No podemos limitarnos a colocar un simple grupo nominal. Al señalar la estructura del texto hemos de indicar el nombre de la parte, su contenido y las líneas que ocupa. Como final del apartado tenemos que escribir el orden estructural, deductivo, inductivo o encuadrado. Aquí aparecen separadas por colores las diferentes partes de nuestro texto. El texto es 40 porque tiene unidad de sentido, el tema es la definición de periodos temporales mediante palabras relevantes, su estructura se divide en introducción que presenta progreso como la palabra que define el 19, cuerpo argumentativo que comenta los vocablos más significativos del 20 y de lo que se lleva del 21 y por último la conclusión que indica que la palabra de 2019 es emoji, el orden estructural es inductivo. La adecuación estudia la relación de un texto con su contexto, tipología textual, intención del emisor, deisis personal y lenguaje modalizador es lo que hay que analizar. Será un texto periodístico de opinión que pertenecerá a la modalidad argumentativa y su ámbito de uso será el social, función del lenguaje, intención del emisor con infinitivo y el tono con un adjetivo es lo siguiente que tenemos que indicar. También marcas lingüísticas de presencia o no de emisor y receptor en el texto y las coordenadas espaciotemporales del momento de la enunciación. Finalmente hay que centrarse en el empleo de lenguaje subjetivo. Para ello nos puede ayudar el subrayado. En lila el lenguaje connotativo, en amarillo los pronombres personales, en naranja las terminaciones verbales y en verde términos que informa sobre la deisis espaciotemporal del texto. Y con toda esta información vamos a redactar los datos que hemos recopilado. En cuanto a la adecuación a la situación comunicativa hay que indicar que este es un artículo de opinión dirigido a un público no especializado, por lo que se emplea un registro formal estándar adecuado al ámbito social y al género discursivo argumentativo. La intención del emisor es presentar su opinión y convencer al receptor mediante un tono reflexivo y crítico. Por ello, aunque la función del lenguaje predominante es la apelativa, aparece también la referencial. Las marcas de deisis personal señalan al emisor mediante el uso de la primera persona del singular y la del plural. Se trata de un plural inclusivo en que el emisor implica al lector. En una ocasión la escritora se dirige al lector con tratamiento de respeto. La deisis espaciotemporal sitúa el texto en el ahora y en el mundo. Al analizar el lenguaje se observa el empleo de un lésico general, claro y accesible, con elementos de oralidad. La organización sintática también es estándar. Además, el emisor utiliza una serie de mecanismos modalizadores valorativos, como el empleo de numerosas oraciones interrogativas, directas e indirectas, y dubitativas. La subjetividad se encuentra a sí mismo en el uso de la adjetivación. En la presencia de sustantivos apreciativos y en otras expresiones modalizadoras. Todo ello apoyado con ejemplos del texto. La cohesión permite el avance del contenido y enlaza las unidades del texto. Hay dos tipos de cohesión en los enunciados, la lésico-semántica y la gramatical. Las relaciones del significado que presentan las palabras y otras expresiones del texto son las que tenemos que comentar. Presencia de reiteraciones, posubstitución, contraste, familias lésicas, campos semáticos y isotopías. Las palabras en rosa se repiten, los sinónimos aparecen en azul, los antónimos en lila, hiperonismos e hipónimos en verde. Y empezamos a redactar. Por último, hay que indicar que la cohesión está asegurada por un conjunto de mecanismos bastante variados. En cuanto a los lésicos-semáticos hay que comentar la recurrencia de término, empezar, palabra, siglo, año, nosotros, inquietud y algunas de las palabras que identifican un periodo de tiempo. Abundan la serie de sinónimos parciales o textuales, como término, palabra, vocablo, concepto materializado, este año, 2019, década, decenio, mentiras, bulos, patrañas y dantónimos. En esta misma línea, siglo sería el hiperónimo de 19, 20 y nuevo siglo, mientras que posmodernidad, anónimos, posverdad, fake news y emoji serían hipónimos de palabra. También ejercen función cohesiva las dos isotopías o campos conceptuales que recorren el texto. Las del tiempo y las de la palabra. Toda esta información pertenece a la cohesión gramatical. Elipsi, foracidad, eisi contextual, empleo de formas verbales, conectores y recursos gráficos. Hemos subrayado los conectores textuales en lila, la correlación verbal en verde y la aforicidad en rosa. Y seguimos con nuestra redacción. La cohesión gramatical se observa en la presencia de conectores discursivos lógicos y modalizadores. La correlación verbal destaca por la variedad de usos de presente, histórico, actual, habitual y prospectivo. Asimismo, se pueden apreciar marcas de deisis endofórica, sobre todo anafórica. Las y ellas se refieren a palabras aparecidas con anterioridad, pero también hay catafórica. Esta adelanta el emoji final. En ocasiones aparecen otros mecanismos significativos de cohesión textual. Y en este texto ocurre eso. Los anglicismos aparecen en cursiva, los hemos subrayado en lila, las palabras que representan periodos de tiempo entrecomilladas en azul y un emoji que cierra el texto en verde. Y así aparecerían todos estos datos en nuestra respuesta. Se puede observar además mecanismos no lingüísticos de cohesión textual. Los anglicismos aparecen en cursiva y las palabras representativas de distintos periodos entrecomilladas. Pero sin duda lo más llamativo es el cierre del texto con un emoji. Y así mismo podríamos colocar una breve conclusión si nos diera tiempo cosa a poco probable dada la extensión de la prueba de lengua en la EBAU. Así quedaría definitivamente nuestra respuesta. Y hasta aquí un posible análisis de la adecuación, coherencia y cohesión del texto que hemos elegido. Debemos tener siempre presente que cada texto es distinto y que puede demandar que nos centremos en características diferentes. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!